Hola chicas, chicos, perdonad por mi voz porque estoy fatal. Os voy a enseñar hoy lo que voy a desayunar. Voy a hacer un smoothie, pero es verde, pero va a salir marrón. No porque esté malo, sino porque va a estar muy bueno de chocolate. Mirad, he utilizado como un manojo y medio, aquí la tengo ya, de espinaca, ¿vale? Medio mango y voy a poner un plátano. He puesto harina de coco, que lo compro en ayer, de nutiva, semillitas de cáñamo, leche de coco, un poquito, aceite de macadamia, un chorrito para el sabor, cacao puro en polvo, que esto lo consigues en cualquier supermercado. Este, este y este, en ayer. Y luego fresas congeladas. Estas las consigo en el eclair, o bueno, en productos las INN también los podéis conseguir. Vale, bueno, pues vamos a batir a la espinaca que os decía. Aquí la había dejado representativa como la que iba a meter. Lo metemos, va a hacer ruido. Voy a echar un poquito más de agua. Voy a echar un poquito más de agua para que lo coja mejor. De cacao le he puesto dos cucharaditas, ¿vale? A ver, qué difícil es con una mano la cámara y con otro batir. Como ya sabéis, os dije, lo batimos como unos 15 segundos. Una batidora fuerte, en este caso la Vitamix. Allá voy. Lo batimos bien, bien. Y nada, este sería nuestro batido de hoy. Que la verdad que es que, a ver, para la gente que no os guste excesivamente el color y el sabor de las espinacas, deciros que este es que no sabe a espinaca para nada. Y está buenísimo. Bueno, el único nuevo ingrediente que le he echado a este ha sido la harina de coco, pero me dijeron que estaba bastante bueno. Así que nada, le podéis poner agregar, si queréis. Para hacerlo un poquito más chulo, más bonito, un poquito de jengibre en polvo. Porque además, tal como tengo yo mi voz, me va a venir muy bien. Y nada, nos vemos en el siguiente smoothie o en el siguiente vídeo. Chao, chicos, chicas, chao. Ah, suscribiros, por favor. Y compartid el vídeo para que así más gente nos vea cada vez más. Adiós.